Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Que onda guapos y guapas de Roblox Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal En esta ocasión chicos les traigo un video super épico El cual se que les va a encantar chicos Ya que el día de hoy les traigo como lo pueden estar viendo en el titulo Todos los comandos para Roblox Si así como lo escuchan chicos La verdad es que yo sé que algunos de ustedes ya han de saber algún que otro comando Por ejemplo el para banear uno que otro La verdad es que yo la verdad conozco a algunos Pero no conozco a todos Y el día de hoy se los traigo chicos Para que los puedan utilizar Y pues incluso se pueden agregar cosas en los juegos La verdad es que se pueden hacer un montón de cosas Pues hasta trolear de todo Así que espero que les guste mucho este video Y recuerden chicos Pues para ustedes van a estar viendo el video normal así Y en la descripción chicos Les voy a estar dejando el link Donde va a decir comandos aquí Se los voy a estar dejando en la descripción Y en los comentarios chicos Para que ustedes le den click simplemente Una vez que ustedes le den click chicos Los va a estar mandando directamente A la página The Gaming Tech En donde ustedes van a encontrar la lista de comandos Eh... Donde pues... Lista de comandos Roblox 2022 Estos son los comandos chicos actualizados de Roblox Para que ustedes los puedan utilizar Pues sabiamente la verdad Aquí te explica que son los comandos Cómo se pueden utilizar Etcétera, etcétera Incluso aquí te da una lista de los comandos básicos chicos Pero... Si ustedes entran por acá Te van a aparecer de todo O sea, van a aparecer un montón de comandos Y si ustedes quieren tener los comandos De administrador chicos Ojito ahí Le van a dar click aquí en el botón rojo Donde dice lista de comandos de administrador Recuerden todos los links Los van a tener en la descripción Y en los comentarios chicos Para que solamente le den click Y pues van a entrar a esta parte Aquí donde van a tener los comandos ya de administrador Como pueden ver ya mucha gente los está utilizando O sea, 50 mil personas ya lo están checando Y pues lo están utilizando los comandos de administrador En donde pues aquí te explica cómo funcionan Etcétera, etcétera Y pues aquí vas a tener de todo Por ejemplo, tenemos el comando del ban Que es como el más común Y pues aquí incluso te aparecen todos los comandos chicos Que están súper épicos Por ejemplo, aquí te aparecen Comandos como por ejemplo Para aturdir jugadores Te aparece para ponerte invisible Te aparece, por ejemplo Ahí para explotar el jugador Por ejemplo chicos Si tú quieres utilizar algún comando Pues solamente es cuestión de que lo busques por aquí Y por ejemplo No sé, a mí me gusta este Lo seleccionas Y aquí te dice O sea, te dice que hace el comando Y se hace que el jugador explote Entonces tú solamente seleccionas este comando Te metes a tu Roblox Obviamente, sabiamente Y pues pones el comando Obviamente chicos Tú tienes que poner espacio Y el nombre del jugador Si tú solamente lo pones así Por lo que va a pasar Es que voy a explotar yo Como pueden ver Pero si hay otra persona Tú lo puedes explotar a la persona La verdad es que está súper épico chicos Sé que les va a encantar Y pues sobre todo Van a poder hacer un montón de cosas La verdad es que no les quiero spoilear tanto Pero hay de todo O sea, todo Por ejemplo Si quiero prender en llamas a alguien Pues aquí te dice Te dice incluso O sea, si supieran chicos Un montón de comandos La verdad bastante divertidos En Roblox Que la verdad les van a encantar Por ejemplo Ahí me puse el fuego Y pues incluso Si tú buscas aquí También te aparece el comando Para quitarte el fuego La verdad es que está súper épico chicos Y como les digo El link Pues ahí lo van a tener en la descripción Para que ustedes lo chequen O sea Hay de todo Son un montón de comandos Creo que son más de mil O sea La verdad es que hay un montón de comandos chicos Que tal vez tú no conozcas Y pues los debes de estar checando Incluso hay por ejemplo Para enjaular a un jugador A ver Creo que es este A ver Vamos a ponerlo Ahí te dice Castiga un jugador A la máquina gente Y pues nada chicos O sea Aquí te aparece para congelar jugadores Para exponer gente Para mandar mensajes En el mapa O sea Hay como por ejemplo Para convertir un jugador En un arco iris Hay por ejemplo Para convertir un jugador En fantasma O sea Incluso para Que un jugador Le dé vueltas La cámara O sea Hay de todo chicos Por ejemplo Si quieres lanzar un jugador Al cielo La verdad es que Si supieran chicos Por ejemplo Este es el de la cárcel chicos Dice Ponen jugador en una cárcel O sea Con esto puedes hasta trolear Puedes convertir a una persona Puedes convertir a una persona En un perro Como les digo chicos En la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando Todos los comandos Para que ustedes los utilicen Y que puedan ahí utilizarlos Así que pues nada chicos Ya saben Pues espero que les haya gustado Mucho este video Recuerden suscribirse al canal Si son nuevos Y pues Para que no se pierden Todos los tutoriales Videos chidos Videos informativos Videos bastante técnicos También de Roblox Ya saben que cuando salen Nuevos promo codes Nuevos items gratis También los traemos Así que pues Los invito a suscribirse Y pues también Estamos regalando Robux A todos los que dejen su like Ya saben chicos Así que Los invito a suscribirse Y pues nada chicos Los quiero mucho Bye bye